Música Música No importa su significancia, desde donde llevamos Que un día hagas la fiesta con mi pasado Si no lo hagas, no entiendes, no entiendes para nosotros Tu gente en este mundo que solo va a dar el amor Música No más ni siquiera si ya no ¡Vamos a la libertad! No más ni siquiera soy ya no ¡Vamos a la libertad! Por lo que quieras su ya no ¡Dándole el tiempo! Por lo que quieras ¡No, dos, tres, y llego! Música Gracias a ustedes, la cura dana de la invitación. Vamos a continuar con una canción. Un poquito de nostalgia. Recuerda que la grabamos así, la grabé así o así. Vamos a ir a mí. Usted a mí. Espero que les guste. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.